INOCENTES Éramos tan inocentes cuando éramos jóvenes Pero ahora ya no lo somos tanto Otra entrega de esta magnífica serie que os está encantando Que estáis apoyando un montón Y que seguro que tenéis ganas de ver otro vídeo Es por eso que hoy, sábado día 8 Os traigo otra entrega de Éramos tan inocentes Ya sabéis, si queréis que vuelva a subir otro vídeo de Éramos tan inocentes Tenéis que reventar el botón de likes Que se suscriba todo Dios porque ya somos más de 750.000 Lo habéis logrado Tenemos que ser más hasta llegar a los 800 Abajo tenéis todas mis redes sociales Y que no se diga más ¡Empezamos! George, ya dame el balón Dame el balón ¡Qué gracioso, George! Yo también puedo hacer eso ¡Hostia, hostia, hostia! Returbio, returbio, ¿eh? Esto es más blanco que un zurro ártico con vestidos de novia ¡No! Hola, soy Cody Seré su especialista de servicio hoy ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso sería mi trasero, señor Se equivocó y le aplaude ¡Ay, Dios! ¡Pobre! Caí con toda la cara y me entró hierba en las narices Me entró hierba en las narices Ay, mueble, siento tanto que tu novio Chip te haya votado Yo no tengo novio Exactamente, jamás existió ¿Cómo se siente? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Capitanazo ¿Sí? ¿Mueble? Le está diciendo de ir a dar una vuelta Y ella le dice que quiere más al coche que a él Pero creo que quiere ir a dar una vuelta y a montar No al coche Sino a ella Falta un año para la secundaria ¡La secundaria, Deeper! Donde las niñas se vuelven mujeres Y nos enseñan cosas sobre Ya sabes qué Trigonometría Sí, sobre todo Trigonometría Perdón ¿Le importaría Abrirnos la concha? Pues claro Buenísimo Buenísimo Este es espléndido, tío Este es espléndido Perdón ¿Le importaría Abrirnos la concha? ¿Recuerdas ese día en el que besaste a tu primera novia? ¿Y tuviste un horrible Apenas ella tocó tu pierna? Fui yo, Barry Yo te maldito A super velocidad Para que pareciese Que ella Pasó el toque de una mujer ¿Vale? Hasta luego, Sam Sí, hasta mañana Uy Oye Oye, Bob Esponja ¿Por qué estás tan crispado? ¿Crispado? ¿Crispado? ¿Quién está crispado? Yo no estoy crispado Lo siento, Renita Tengo que A cortarme el pelo Bob Esponja no tiene pelo O si tiene Chicos ¿Dónde creéis que Bob Esponja Tiene pelo? Ponédmelo en los comentarios Ok, vamos a Discord, ya sabéis que me podéis Mandar todos los memes, todos los clips Todos los vídeos por el canal de Inocentes Si no estáis en mi Discord, abajo lo tenéis en la descripción ¿Pero qué cojones es esto? My Little Pony Versión Un tanto, su medita de tono, ¿no? Hostias Hostias, hostias Hostias, hostias Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uno con salsa y el otro con las bolas ¿Qué más en autoescuela? Oye, pana Deja algo de incienso para los... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones estaban haciendo ahí? Hola, vinimos a buscar leche Hostia, Katy Perry Solo voy a besar tu ombligo Oh, ese no es mi ombligo Pero bueno Pero no te detengas Hostia Hostia Yo tampoco me detendría, la verdad Los niños pueden ser muy crueles Podemos Gracias, mamá ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Tú tienes la gema de Rose! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Estaré más tranquilo Si no sé dónde están Adiós, sanitario japonés Sumamente complicado Por favor No me desechen Les di momentos muy felices Lo siento Sabes demasiado Sabes demasiado Dice Mi mamá Hoy te quedará solo Yo ¿Aceptaron, amigo? Genial Vamos a polvearnos la nariz ¿What the fuck? Es mi corona Como sea Solo es un obstáculo menor para mí No sabes ni lo más mínimo de este lugar Y yo ya lo tengo controlado ¿Por qué me estás copiando el estilo, perra? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Joder, esto es muy out of context ¡Golosa! ¡Hostias! Hostia, esto es muy dope, eh Uy, ay, oye, oye Uy, ay, oye ¿Qué va a pasar aquí? Yo no me acuerdo de este tronso, eh La verdad ¡Ja, ja, 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 ja! Los han pillado con las parones la masa Oye, ¿eres surfer? Así es, cuate, la surfista y unicua Radical También somos surfers Asombrosos Que cabrón el Pablo Crees que ya te saldrá la barba Es que ahora eres un niño Mi madre también tiene barba ¿Lo dices en serio? Sí, la tiene aquí Vale Mamá, ¿te besaste con mi papá? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Nada, es que recordé algo mejor Bueno chicos, como siempre Muchas gracias a todos por aportar vuestro granito de arena Para poder hacer este tipo de vídeos Como he dicho al principio, abajo en la descripción tenéis el link de mi Discord Me lo podéis mandar por Twitter O por Instagram también, si os ha gustado Super like, reventarlo a tope Y el botón de suscribirse también A ver si podemos llegar pronto a los 800.000 Cuantos más likes y más suscripciones Más vídeos de Inocentes También tenéis un montón de vídeos diferentes en mi canal No os lo perdáis porque seguro que os hacen reír mucho Dicho esto, un besito Y nos veremos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!